Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Arena Vamos aquí con nuestra arenita con cazador que vamos 3-0 invictos Además, desde que metieron sistema de logro yo ya no jugaba apenas arena, ya hay logros por conseguir victorias A partir de 3 creo, empieza a contarte un logro, logro por 3, por 4, por 5, por 6, 7, 8, hasta 12 victorias Y además hay otro logro de completar arena 12-0 Así es que... Así es que a ver si lo conseguimos, sería la hostia, lo veo poco probable, pero bueno No hay que... No hay que desestimar el poder de la curva de Hunter Vale, aquí... Esto siempre, siempre buscamos, sobre todo nosotros buscamos hacer doble... En turno 2 aprovecharlo, en turno 1 siempre es más equipeable Pero en turno 2 hay que aprovecharlo siempre Lo bueno de ir segundo... Ir segundo siempre es malísimo en general, ¿vale? Sobre todo en arena se nota un montón porque es curvar puro Arena castiga muchísimo ser segundo y premia muchísimo ser primero De hecho creo que es la primera partida que jugamos segundo Y ya veréis como las otras 3 que las hemos ganado yendo primero Veo más probable que perdamos esta Simplemente por eso, sé que jode mucho, pero es lo que hay Entonces, me puedo quedar el coste 3 pensando en doble 3 ¿Qué pasa? Que eso es... Un canto Prefiero cambiar esto y que esto tenga posibilidades de que sea un coste 1 o 2 directamente, ¿vale? Si tuviese doble 3 sí me lo quedaba porque es valor seguro Pero prefiero cambiar Y... Fijaos, coste 2, 3, 4... Me vale, me sirve Y la moneda por supuesto que sea cuando vayamos a hacer un turno muy positivo Fíjate, él hace turno 1 y todo ¡Oh! Lo estaba pensando, qué bonito, qué bonito Esto es perfecto, extra de gratis, extra de evalúe Precioso ¡Ja, ja, ja, ja! Los costes 1 son muy buenos solo en turno 1 Por eso no hay que meter muchos, ¿vale? ¡Hola! Esta carta no me acordaba ¡Ugh! ¡Ah, no! No le sobra maná, es verdad ¡Ja, ja, ja! 2 te maná, 1, 4 Si te sobra maná, robas carta Esta es la de druida misión Que pero claro, no le sobra maná Vale, pues sin más hago esto Es druida, no tiene armas Si fuese una clase que suele tener armas me lo planteaba más, ¿vale? Hacer moneda doble 3, 4 Es planteable Eh... De todas maneras juega el moco si no tiene nada mejor que hacer, ¿eh? Prefieren la curva Pero... Vamos, esto te ve muy bien Vale Aquí hay muchas cosas que hacer Esto está bastante... No, no tengo... Vale, vamos a ver Esto lo mato con una carga de arma Trago 5 daños, no importa Es algo que hay que aceptar y asumir Mantengo moneda Sé que luego quiero jugar esto y trago otros 5 No importa, si gano mesa no pasa daño Así que aquí hacemos trade value al máximo Bueno, el trade value es esto Y esto ¿Valúe por qué? Porque sobreviven Entonces ganas valor Muere lo suyo mientras que lo tuyo sobrevive Y esto simplemente es muy eficiente, lo de arma Porque con una durabilidad del arma Me ha matado su coste 3 También por 3 Pero sigo manteniendo el arma Muy eficiente Las armas siempre son muy eficientes en arena Eso es duro De hecho no lo mato Qué pena Vale, pues aquí juego el provocar Para que mis bichos de 1 de vida no mueran fácil Con su poder de héroe Que este trade aquí value O aquí Y es casi las mismas estadísticas que esto Eso sí, pego Para quitarse escudo divino No tradeo porque No gano nada positivo ahora mismo Tradear todo tampoco está mal Flagelos no existe Que yo sepa Lluvia de estrellas Sería un poco un lucky Pero no voy a jugar en torno a eso Porque no saco un beneficio claro Así es que no lo voy a hacer Aparte quiero pegar con arma por esto Mi vida es un recurso para ganar mesa ¿Vale? Plantearlo así Si pierdo mesa Da igual que tuviese 30 de vida Y va a perder igual casi siempre Expedición rentable O sea, definitivamente va a druida misión este señor Con la mercader de cristales Y la expedición rentable No, eso en realidad es Descubre una carta así Pero te cuesta ya uno más No es como otras cartas que te descubren Que al menos te ponen algo de mesa Que eso en arena es muy importante Además, he robado doble arma Esto es malo en realidad, ¿eh? Robar tantas armas Si quieres poner mesa Jugaremos súper agresivo con las armas Tragando mucho daño Sin tener miedo Porque cuando mueran mis pocos esbirros Es que no... Ahí sí que ya no levanto cabeza Pero fíjate Aquí, ya os digo Aquí el ir segundo me está costando En definitiva es eso Lo que me está costando más A ver qué es Veneno sigilo No me importa No voy a jugar ningún bicho Lo suficiente grande Como para que eso me duele Mucho Vale, 3 de ataque Aquí está bien Si tradea aquí no me molesta Pero claro El buffo te gustaría aprovecharlo más Que este no tradea aquí Entonces no sé bien cómo hacerlo Porque utilizarlo en un bicho que va a morir Sí que no me apetece nada Vale, hago así Buffo a este Buffo a estos dos Este trade value aquí Y el resto en el pecho, ¿no? No Sí, tengo que tradear esto también Para que me salga perfecto Pero es que entonces este no tradea Entonces no 4 de ataque este Y si buffo a estos dos 4-2 Este y este remata Este trade value Pero es que este quiero que trague daño Porque está el taunt 1-2 Joder macho Voy a improvisar Voy a improvisar Que se me pasa la rod Joder mío ¡Ah! ¡Ah! Bueno, está bien He gastado el mano Quería haber tirado esto Pero en realidad está casi igual que esto ¿Vale? Los 5 daños Pues bueno, te dan miedo Pero ya está Vale, sí, está bien Está bien Lo único que Los buffos normalmente te gusta Que sean para hacer trade value Pero es que claro Era difícil sacar trade value Con bichos que ya han tradeado mucho Este ha hecho trade value ya El moco también había hecho Este también Ah, vale No me importa De hecho Pues lo mantendrá en veneno En sigilo, ¿no? Supongo Este está bien Porque hace que el poder de héroe No lo mate Y pongo el pecho Uf Ya es tragar mucho daño, ¿eh? No me gusta eso Creo que Ya quedarme a 9 de vida Ya sí que me pone incómodo Vale, pues Hacemos así Este aquí Para que el poder de héroe No le sirva para matar a esto Ay, pero esto puede pegar aquí Bueno, ya está Es lo que hay Igualmente por el poder de héroe Aunque este puede pegar aquí No es lo que quiero Y aquí ya empiezo con la arma a la cara Tengo muchísimas cargas Hay que empezar a gastarlas Fijaos que he estado desde 1-3 Pegando con arma todos los turnos Y aquí ya, pues bueno Puede que yo me empiece a desinflar un poco Pero la idea es eso Que yo ya he ganado suficiente mesa Le voy a empezar a hacer mucho daño A priori me sobrevive esto, esto y esto A no ser que salga en provocar Y tal, le puedo ignorar mucho Y le puedo matar directamente Es lo que tiene a verle ganar Ventaja de tempo La pantera Mira, si le sirve la pantera Sí Un poco pocho Pero sí le sirve Nada, sí Porque ha hecho otra devalue En la pantera Está bien para él Esto es coste 3 por coste 5 Pero mi coste 5 El grito de batalla Le saca a devalue Entonces está bien ¿Cómo va el tema? Aquí a lo mejor ya me renta ignorar De ir full face Oh Dios Vale, tengo otro arma Normalmente eso sería dramático Pero tengo otro arma No tengo bestia Pero esto me permite curvar Vale, aquí la duda máxima es Full face Porque además su poder de oro Me countea Esto es complicado Esto está bufado Casi seguro que voy a hacer esto ¿Vale? Aquí podría incluso hacer Trad devalue Para que él no me haga así Vale Poner el pecho No porque me puedo morir Es que este son 4 Más los 3 del ataque Entonces no sé si hacer así Y con este hago ya 3 O precisamente sacar el trad devalue Se hace poder de aquí No me molesta Y así este El trad de tan limpio No lo saca Así que si es más eficiente esto Pues esto es más devalue Mejor dicho Y Y aguanto más ¿Me gana? Vale Es bueno Pero vamos Que tampoco hay que fliparse demasiado Aquí la cuestión Que se tiene que plantear Es si va a cabeza No va a cabeza Vale Ángel de resurrección Pues sin más Tradeo aquí Porque su bicho es más grande ¿Verdad? Además es que me puedo morir Le faltan solo 3 daños Durilla esa armadura Pero bueno A ver que tal Él me puede matar El ángel de resurrección Me sobrarían 6, 7, 8 10 daños Seguiría limpiando Tiene que tener algo Con impacto directo en mesa Si no le mato Tiene Necesita algo con embestir Provocar O ganar vida Si no está muerto Fijaos como ser eficiente Con cada cosita Te da el tiempo Justo para sobrevivir Pero el daño Justo para matarle Muy importante Todo eso Y aunque no te dé Al final Tiene Oh Eso es duro Eso es muy muy duro De hecho puede que ya Me cueste la partida Eso Y es que encima de todo No robamos nada Bueno gente Tengo cartas de coste 5 y superior Solo he robado una En toda la partida Eso es muy malo Y no creo que me rente Pérez treadear aquí Creo que no me renta Tragar 7 Tragar 4 Pues sí Sí, sí La posibilidad De que sobreviva Más daño Porque si no tengo daño Para matarle No gano nunca ¿No? Aquí casi que le estoy obligando A que me mate 4 de burst Para el druida No es tan fácil Y si él tiene que Tradear de nuevo Estoy bien ¿Vale? Muy close Toda la partida Otro provocar Pues nada hijo Más ganabas De provocar Ella armadura Qué pena ¡Oh papucho! La bendición De la naturaleza Caerá sobre ti Hemos aguantado El tiempo suficiente Para llegar a la Alex Precioso La bendición De la naturaleza Caerá sobre ti Mi, 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 mi ¡Pum! ¡Vale! Siguiente partidita Tengo coste 2 Pero este es un coste 2 Pocho Tú este lo quieres Para bufar Este coste 3 Muy bueno Pero tengo otros costes 3 Entonces Prefiero Jugar a la posibilidad De que salga coste 1 o 2 Aunque sea un coste 3 Inferior Porque además coste 3 Voy a tener muy probablemente Porque tengo muchos Y de aquí a que llegue turno 3 Voy a ir robando ¿Vale? Entonces prefiero jugarla Eso Al final es jugar con la estadística ¿Vale? Coste 1 Ha salido perfecto Además contra brujo Que perfectamente En turno 1 No tiene forma de lidiar Aunque se ha quedado 3 cartas De mano inicial Eso es muy bueno O muy malo Muy bueno porque en realidad Hace un mulligan mal hecho Y es codicioso O muy bueno porque Tiene mala mano O muy malo porque Tiene mala mano Tiene buena mano Copón No sé hablar Si me hace doble 2 Es bueno para él Claro Y no he conseguido coste 2 Aún así Pues nada Aún así me ha robado Hasta una carta Pues bueno Menos en nada Es como no haber hecho Turno 2 equivalente He hecho turno 1 En lugar de turno 2 Me hace 3 devalú Pues eso es malo Pero bueno Haremos este a la vuelta Y ya luego Entre estos bichitos Podemos lidiar Con lo que me saqué Esto me habría venido Como dios El turno anterior Porque le habría Habría sobrevivido Pero bueno Ya está La dura vida Cúmprate un casco Por eso es tan importante Yo buscata No saco el turno 2 Que me había salido este Pero claro Este Solo es bueno Si supiese que hubiese Tenido coste 1 ¿Vale? Y no puedes jugar En torno No puedes predecir tantas cosas Esto Y esto Lidia muy bien Con esta mesa No sé cuál de los dos Lidia mejor Creo que es esto Esta Esta tocha Esta carta realmente Y esta también Lidia muy bien Mata a los dos De una Y sobrevive ¿Verdad? Sí Pero esta es mejor Carta en sí O sea Él me va a jugar Ahora una carta Yo ahora mismo Voy perdiendo en mesa ¿Vale? Entonces Si él me juega un provocar O algo así Esto sale mal Esto no Esto sale bien Entonces esto Es más codicioso Pensando que me va a jugar El típico bicho Sin provocar Y sin grito de batalla Ni efecto Y esto es mejor En los escenarios negativos Así que voy a jugar esto Porque voy perdiendo Cuando voy perdiendo Prefiero jugar En torno a lo negativo ¿Vale? ¿Veis? Si hubiese jugado esto Me habría salido Bastante pochito Que aún así estoy mal ¿Eh? O sea Las cosas como son Sigue estando mal No curvo Aún así tradeo Quiero a mis bichitos Todavía no llega él El infernal aterrador Eso es bueno para mí Este está bien Porque no me lo puede matar De una Y si hace doble trade Sigue estando bien para mí Este sí que me gusta poco Porque el 2-4 Muere muy fácil con esto Y este te mata lo mismo Pero este tiene más stats ¿No? Más fácil para rematar A este Y este mata De un golpe a este Así que creo que es mejor esto Vale Pochillo Y eso es que hemos empezado primero ¿Eh? Pero bueno Él ha curvado todos los turnos Él ha hecho curva buena Triple coste 2 En coste 4 Yo no he hecho coste 2 Y encima de esto Me ha hecho El ultra devalue Con su coste 2 A mi coste 1 Ha aprovechado La moneda muy bien Bueno eso duele Pero es aceptable ¿Vale? Y tradea Este trade No lo comparto para nada Lo cual significa Que me parece guay Este buffar está bien El problema es que no aprovecho Para hacer trade value Eso sí que no me gusta ¿Cómo hago esto? Este sin par Así que lo suyo es que haga doble par Hay que jugar en tono Al infernal Aterrador Así que probablemente Este está bien ¿No? Como grito de batalla Dos daños y tal ¿No? Esto y esto Es lo que tiene mejor pinta ¿Verdad? Quizá tendría que haber Sí me estoy arrepintiendo Creo que tendría Este peor contra el infernal El infernal me destruye siempre Pero bueno Es que es una carta común en arena Tendría que haber Dejado una de dos de vida Y haber tradeado a este Porque este tiene efecto Este tiene lo del embestir Aunque sea el bicho más grande No hay que hacerlo Porque es el bicho más grande Sino por lo más eficiente Aunque bueno no no Si quería jugar este Era mejor esto Si era mejor esto Vale Es mejor lo que ya sabes Que hay en mesa A jugar a que robe Un embestir y mierda Así Oh falla Bien No Bien vale Vale bien bien Aceptable Aceptable No me ha matado a uno De hecho fíjate Que bonito esto Oh y tapé ahora Oh que bueno Que pérdida de tempo Está haciendo Que precioso Eso duele Pero tengo esto Tengo bestia Se duplica Vale puedo hacer Tres y cuatro Quiero hacer el grito De batalla de esto Aprovechando Claro Tres y cuatro ¿Verdad? O doble dos Doble dos Tampoco está mal Este trade value Es buenísimo Claro 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 Vale 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 No había visto este trade Esto es buenísimo Ahora hago así Este Y el moquete Es un brujo La vara Me la suda Si juega vara Es muy mala en arena La vara O sea Es muy buena señal Para mí Que se gaste tres maná Y que sea una carta Que no sea útil Hay que devolverlos mañana Hay que devolverlos mañana Cornelius Ok Ya le he ganado Todo el tempo De la partida Es brutal Vale Disparo presuroso Puedo aspirar Para que se active O puede ser daño A face Cualquiera De las dos Me vale Voy a empezar por aquí Esto es buenísimo ¿Verdad? No curvo Pero es demasiado potente Me sobreviven estos dos Y tengo una segunda carga Con veneno Aparte las otras dos Son pochísimas Sí Esto creo que es demasiado bueno Igual que la partida anterior Mi vida es un recurso Para aprovechar con las armas Aparte no tengo armas Así es que me viene bien Utilizar golpe de arma ahora Buenísimo Hemos empezado mal Pero aún así Hemos remontado Bonito, bonito Once de vida Además El que se haga daño Con su poder de oro Me beneficio yo Pero ya a partir de aquí Ahora se plantea El Juan Pepinaco Tengo el arma de veneno El poder coactivo De mi arma También es brutal Vale Te lo mato de una Chaval Me importa tan poco Tragar ocho Dios Que poco me afecta Esto puede ayudarme A pillar letal ¿No? Creo que me va a Interesante jugarlo Aparte esto saca varios bichos ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Qué bonito, ¿no? Es divertido Me estoy pasando bien La verdad No os voy a engañar Nadie ha visto nada ¿Mill letal? ¿Qué mill letal? Estoy haciendo BM Quiero jugar mi King Crash ¿Vale? Quiero matarle Con mi King Crash ¿De acuerdo? ¿Vosotros sois Treyhard que dirían ¡Oh, Dios mío! ¿No? Mis play Mis letal Y yo digo Disfrutar King Crash O mejor aún Hacer que él Entre en agonía Y se suicide Eso es Control Eso es value Chavales Eso es poderío Eso es poderío No podéis entenderlo No podéis entenderlo Pues nada 5-0 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! En fin ¡Qué tocho! Me parece Otro brujo Perfecto Además lo normal Es que no haga coste 1 O si hace coste 1 Que este trade Eficiente Y contrae el El avisario Ya no está en el set Esencial Si no hace el coste 1 Le saco un robo Y luego puedo hacer Doble 3 Que son buenos costes Por coste 3 Entonces aquí Si me quedo el doble 3 Sin buscar el 2 Porque ya Cambiar buscando algo mejor Es tan poco probable Que no merece la pena El beneficio frente al riesgo Al final siempre es Beneficio frente al riesgo Aprender cuál es Cuál es ese equilibrio De beneficio-riesgo Esto de ahí Mentalidad de negocio Mentalidad de tiburón Eficiencia inversión Aquí por ejemplo Este Si puedo jugar otras cosas Jugaré otras Vale ¡Aaaaaa! Vale, este el embestir No lo aprovecho Soy muy vulnerable A los unos en área Y esto me duplica esto Si hago moneda este En este El problema es que El turno 4 no lo curve mucho Aunque este tiene pinta De que va a sobrevivir Aparte pongo más mesa Que si pongo solo esto, ¿no? Así es que vamos a hacer este ya Con tranquilidad Doble codo El codo me da un secreto Entonces virtualmente Es como una carta de coste 5 O incluso la juego ahora Para que me dé un coste 2 Bueno, esto es todo Otro coste 2 Pudo curvar muy bien Este trader me interesa Hacerlo posiblemente Madre mía Lo que me está robando este No es problema robar mucho, ¿eh? Esto es arena También puedo hacer esto Tradeo este ya Ya tengo la mano llena Y me sobrevive el gordo Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho siempre Que la Mi vida es un recurso Valúe tengo para aburrir Esto es muy eficiente O sea, si este no me robase carta Haría esto siempre Tengo la mano llena El millear Ya os digo Olvidao Es más Lo conveniente del robo No necesito ese robo realmente Entonces Pa'lante Vale Seguiría tradeando todo Lo único que pues Obviamente No me gusta hacerlo Pero nada Sí Porque aprovecho el golpe de arma Tengo que hacerlo sin más Esto y esto tampoco Que es especialmente útil Es mejor Nada Pero es que la flexibilidad de mana Además este Este tiene sinergia con este Prefiero tradearlo Evito movidas Hechizos de 3 Que me maten eso Es mejor hacerlo Sobre todo por el golpe de arma Si fueran dos Esbirros no lo haría, ¿vale? Nunca lo hace Porque entonces le das tú a él El balué Esto me puede dar arma, ¿no? Madre mía Las armas Esto Si me puede dar la de veneno Está rotísimo, ¿no? La de veneno está increíble O sea Lo que le rompes al rival No tiene sentido Vale, aquí puedo hacer 3 y 2 Otro arma por ahí Esto me viene muy bien Si hago esto, ¿no? Correcto Da igual Mientras que haga así Tradeo a Lue Y remato Trago 3 Pero no importa Estoy ganando mesa Mi vida es un recurso 3 es bastante más Es bastante aceptable ¿De acuerdo? Voy a haber sacrificado un esqueleto No está mal, ¿vale? No está mal haber sacrificado un esqueleto Pero prefiero Ahora mismo yo prefiero mi esqueleto El daño que va haciendo todos los turnos Va haciendo 1, 1, 1, 1 Vale, ha muerto este Bueno La vida es dura Horror sinuoso Vale, ¿cómo tradeo eso deficientemente? Esto está bien Poner ya el pecho 6 Ya sí que me incomoda, ¿vale? Tengo mi límite La congelante está como Dios Lo único que a los embestires Te putean Pero bueno Entonces tampoco hay que depositar Toda mi confianza en la congelante Teniendo en cuenta que voy ganando Mucha mesa para el campeón de Ventormenta Está muy bien A ver Tiene pinta de que uno de estos voy a jugar Empezar con arma a la cara No, es mejor meter mesa No necesariamente es mejor meter mesa A ver Creo que jugar uno de estos me va a ayudar bastante ¿Esto está bien? Sí Mal no está Nah Me estoy arrepintiendo Vale, sí Es esto 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 Y esto Es que prefiero que sean bichos que sobreviven los que reciben el buffo, ¿vale? Pero vamos, tampoco me tengo que obsesionar con eso Para, pa, pam El codo es que al fin y al cabo por tres de manas de lectura está muy bien Y el descubrir me puede ayudar un poquito Tengo tres bichitos, perfecto para el campeón de Ventormenta Sería ideal jugarlo Tampoco quería aflodear la mesa de bichos de coste bajo Porque me hace llamas infernales que también se juega y me revienta Oh, eso es durillo Buen coste 2 le ha dado el chico Me cae en la leche Vale, con esto hago otra devalúe Eso está muy bien A ver qué hace con el resto del maná Puedo seguir buscando aquí el arma de veneno O no lo activa, perfecto De hecho hago otra devalúe Perfecto, triple tra de devalúe Bueno, doble tra de devalúe y un tra de eficiente Nada, otro Espérate, es letal 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 No es letal pero casi, ¿no? Vamos a ver 8, 9, 10 11, 12, 13 No es letal Si me hubiese equipado esto el turno anterior Sí sería letal Vale, pues entonces vamos a hacer los tra de eficiente igualmente Porque dejo 7, 7 en mesa Y así evito movidas raras, ¿no? Es decir Puedo hacer Este aquí Este aquí Y este aquí Se me queda como Dios Vale Sigo ganando muchísima ventaja ahora mismo Los envestires ahora mismo van a tener Más uno, más uno Aquí envestir, aquí envestir De aquí pueden salir envestir Vale, 8 de mana afuera Adiós Aquí empezar a pegarme en mola Jugar el veneno también 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me parece bien Vale, prefiero jugar este Porque esta carta Quiero descubrirla mejor Cuando me venga bien en situaciones ¿Y hacer poder de héroe? Nah, prefiero meterme eso A hacer poder de héroe Además ya tengo face damage con esto Corrompemos esta Es mejor el taunt, ¿no? Son más stats Prefiero proteger esto Prefiero proteger los que tienen más ataque Esto, ¿no? Que sea un envestir Se estampe contra este Además los envestir Suelen tener poco ataque Así que probablemente No haga trade value Como si lo haría Por ejemplo aquí O incluso aquí No lo tiene corrupto, ¿verdad? Vale Esto pasa siempre No es letal Vamos a ver Que sale por aquí Octosari Me incomoda esta movida Creo que es Octosari De todos modos Aunque bueno Esto lo puedo jugar a tempo Me da una Esto pasa Esto sucede también No sé si había alguna combinación de letal La verdad Me he rayado un poco Habían demasiadas opciones Pero vamos Que igualmente voy ganando todavía No drama Sigo ganando muchísima mesa Muchísima vida Tienen poquísima vida Tiene pinta de que se había Alguna combinación de letal ¿No? El call card Claro, en lugar del call card No Esto me ha hecho Me ha dado un 1-1 Podría haber sido esto No No Sin saber lo que sale de aquí No era letal nunca Y sabiéndolo creo que tampoco Que me quedaba uno siempre Tantas posibilidades Que si queda estupefacto No sabe que hacer Venga amigo Tú puedes Confiamos Vamos Cáspero AFK Ragequid Tiene pinta ¿No? Pues nada Sí Se ha ido Ragequid Yo cazo solo Brujo cazado Vamos a echar otra Mirror de cazador Solo que él es cazador pleb Que ni lo tiene dorado Además doblemente pleb Porque tiene el dorso de jacar Que se te equipa automáticamente Más diagnóstico de pleb Pocos hay Y yo soy Rexar Mil victorias Chaval Vale Cosas a hacer Fijaos Si yo fuese segundo Siempre me quedaba el disparo presuroso Porque tengo muy pocos costes 2 Y es un muy buen coste 2 Para responder a su más que probable turno 2 Que mataría casi todo siempre Pero como voy primero A no ser que él me hiciese moneda turno 2 Esto se me va a quedar muerto O coste 1 fuerte Entonces prefiero quitarlo Y buscar un coste 2 mejor Aquí ya No sé si equipear esto Porque es muy buen coste 3 Y muy buen coste 3 arma Pero claro Justamente de coste 2 tengo el arma De la chuela Entonces yo creo que me lo voy a quitar Literalmente todo Buscamos coste 1 Y coste 2 Y ya coste 3 Irá entrando algo Fijaos Si me hubiese quedado el otro arma Se me habrían Habrían solapado Y mejor tener esto en turno 2 Aunque esté sin el buffo Sin el crito de batalla Me da igual Que nada Vale Me lo equipo siempre No pego Me lo dejo para cuando él saque cosas Y ya está Parece que sí que va a hacer Crito 1-1 Pero lo normal es que lo pueda matar De hecho no lo puedo matar Lanza del desierto Vale Me equipo esto Y esperamos Aunque tenga otro arma ¿Por qué? Porque son solo 2 de durabilidad Lo que saque el próximo turno Amenazo a matarlo Y este tradea perfecto Con este otro Que me hace moco Pues la vida es dura No pasa nada Fíjate Lo mato ahora de una Perfecto Y sigo teniendo los dos Para cuando lo necesite Porque tengo turno 3 Turno 4 No voy a esperar a hacer esto pronto ¿De acuerdo? Que aquí estoy curvando bien Lo que pasa es que el que curva mejor Por haber tenido coste 1 Vale Pero bueno Ya voy primero Ya se va anotando la ventaja Su turno 2 ha sido muy malo Este turno 2 es muy débil Que no es toda la peste posible ¿Vale? Porque ahora ha pillado un bicho De menos de mana De lo que debería Va a sacarme esa ventaja luego Pero ahora mismo vamos muy bien Y aquí depende de lo que saque El haré este o este Probablemente este Porque es más fuerte Y ya para 3x Ya tengo este Vale Eso me da igual Gasta ya la moneda Es su única oportunidad De remontar con esta moneda Eso es duro Eso es bueno para él Muy bueno Vale No importa Moquete va a venir muy bien Seguro Mato a este Por el efecto De que lo pueda sanar De alguna manera Y aquí creo que prefiero este Porque hace doble trade Evalué por aquí Vale Aunque más de lo mismo Es que esta es mejor carta Y voy perdiendo ahora mismo ¿No? Si aparte Que se muera la ratita Antes de sacar esto Puede estar bien Venga si Voy a sacar mi carta fuerte Aunque Que él le salga muy eficiente Esto Realmente la ratita Le destruye O sea Esto es que es un 7 sitio Al final Si buffan esta carta A tocho Si que es verdad Que han construido Una mierda Vale Me habría hecho doble trade Evalué Ahora igualmente Me sale bien a mi Dirigible luna negra Esto es incómodo Este turno Fijaos No se bien que hacer Esto va a pasar siempre seguro Y aquí el arma Y Moco está bien El problema es que Muy probablemente Tal vez o temprano Me juegue arma Esto no curva Y el arma me viene muy bien Poder de héroes No me gusta nada Preferiría hacer esto O estos dos Además es que si juego esto Ya corrompo este Y el próximo turno Hago doble 3 Lo de hacer doble 3 Me gusta muchísimo Vamos a hacer esto Solo que claro Esto para turno 5 Es muy poco eficiente Voy perdiendo yo ahora mismo La carrera cabeza Ahora mismo tengo más mesa Que él por supuesto Pero está muy igualada La partida ahora mismo Otra langosta De esas Vale Pero ya está Esto tiene muy buena pinta Ahora mismo Pongo el pecho aquí Supongo Pechazo aquí Trade aquí Este también hace Trade value por aquí Y él está viendo ya Que le saco Trade value A saco Es más Puede que me rente más esto No lo sé No es que esto es muy bueno Ahora mismo Limpia muy bien Y el arma Cuanto más utilidad le dé Cuanto antes mejor ¿Se está planteando Trade value con el campeón? Yo no lo haría Yo ya de él Iría a matar Vale Ese me encanta El problema es que no curva Vale Aquí hacer la nube De langosta Teniendo en cuenta Que tengo el horror Sinuoso Y puedo hacer doble Dos y tres A la vuelta Mola Pero no hago arma Aunque ya ahora mismo Poner pecho para el arma No me gusta Y he tragado demasiado Nube de langostas Limpio todo Pero no progreso Con lo demás Sí que progreso Vale Esto está así Y así Aquí Esto sucede Trago dos En la pregunta Del millón Un 1-1 Por dos daño No No Ya he perdió Mucha vida ¿Ves como sí que tengo Un límite de tragar daño Gente? Y no ha sido porque Ya he podido tragar Daño con el arma Precisamente Con el arma A pena de tragar daño Ha sido porque He perdió mesa Pero bueno Ya la hemos remontado Ah y se me olvida Posicionar en torno a esto Que probablemente Prefería buffar Estos dos a este Pero bueno A ver si me juego Un arma Vendría muy bien Para ese moquete Darle value Mira que he pillado Muchos costes bajos Vale Eso no me importa Eso es cutre Eso es muy cutre Ahora mismo Me parece perfecto La idea es que hago yo ahora Esto es el momento De donde quedar El típico El birro de costes 5 o 7 Es el momento Bueno Menos en nada Abrir las jaulas Verdad Tiene muchísimo potencial Aparte Voy a hacer así Dejo 4 bichos Y es muy fácil Que salga El compañero animal Por 2 de mana Compañero animal Es brutal Sí, sí, sí Es difícil Que me limpie todo Que me limpie 2 Porque necesito tener No, que me limpie 3 Porque necesito tener 2 Con 2 se activa Eso me la suda Bah Ya, ya, ya Esto es muy bueno gente Esto es buenísimo Leok, por favor El peor en estas alturas de partida Pero bueno Vale ¿Cómo limpio? Eso solo lo tengo limpio Porque estoy jodido de vida Me gustaría hacer nube de langostas El problema es que Se me queda poco eficiente Siempre se me queda poco eficiente Al tener tanta mesa Aún así Es mi mejor jugada Aprovechando el mana Que me queda Vale, pues venga Voy a hacer esto Sé que le hago menos daño A la cara Pero la idea es que Dejo más mesa Prefiero tener más mesa Hacerle menos daño A face Y creo que voy a pegar Con esto Puede que top de que arma A la vuelta No tiene pinta De que vaya a querer Utilizar ese punto de daño A la mesa Y esto ya puede pegar A la cara Y si top de que arma El próximo turno La que hace daño La chuela Podría pegarle Si quisiera Vale Eso Me preocupa cero Y exactamente Era muy fácil Que hiciese el poder Debe aquí Eso es maravilloso Y me recompensa Haber utilizado arma Y me sale la de ataque No la de veneno Perfecto Y aparte de que Está bojado de vida Y puede que rompa arma Prefiero hacer esto ya Le estoy seteando En dos En dos turno No le mato siempre Aunque me limpie Toda la mesa Vale Bonito Bonito 7-0 Arena perfecta Se viene Sería bonito Eso sí que sería bonito Durillo ¡Hala! ¡Qué duro! Eso sí que es duro Ahora el top deck ¡Oh! Por un daño Vale Vamos a ver Lo siguiente Voy a ver El robo primero ¿Hay alguna forma De letal? Es que no No debería jugar En torno a eso De todos modos Vamos a jugar A ganarme ese Y ya está Vale Esto se activa Pero bueno Tras de evalúe Se ha sanado mucho Pero bueno Seguimos ganando Mismo razonamiento De antes Por el que pegar Con este arma Incluso el arco venenoso El uno a la cabeza Podría ser relevante Vale Seguimos ganando Solo que Pues bueno Me pone nervioso Que se haya ralentizado Qué tocho Que justo le haya salido El buffo en un Esbirro con escudo divino Y en vestir De las mejores escenarias Oh tío Para A ver Guardia está brutal Pero ¡Oh! ¡Esto es brutal! Tras de evalúe Lo puedo matar Lo puedo matar Y lo puedo matar Que haber hecho esto También está bien Pero mucho mejor así Porque estos dos Me sobreviven Haciendo tras de evalúe Madre mía Madre mía Cómo está esta partidita Cómo está la partidita Además Vamos ganando tiempo Para que nos dé tiempo A llegar a la Lextrasta Ah Otro de esos Da igual Pero no mata al campeón Se la juega el top deck Si no tiene hechizo Da igual Pero bueno Sí Sabe que tiene que limpiar eso Para ganar No lo tiene Bien jugado O ha jugado bastante bien Para ser pleb Si me animo a defender Tiene broma gente Eso es broma Pues 7-0 Madre mía Con 7 victorias Ya siempre ganas Un sobre Y además 150 de oro Es con 7 victorias Con las que Ya es Te sale gratis La arena Y solo son beneficios Así que Tochito Pues nada más chavales Eso es todo Hasta aquí la segunda parte Invictos La verdad Ni yo me lo esperaba Que saliese tan bien Así es que Bueno Con esto ya Los que teníais dudas Espero os motivaros más A jugar Y sin más Cuidado mucho Un abrazo muy grande Y nos vemos mañana Con la tercera Y probablemente Última parte Hasta otra gente Tu mundo está condenado ¡Gracias!